Señores, se ha desatado una ola de delincuentes en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y anoche le tocó a este muchacho, un trabajador fuerte de los urbanos, que es DJ Sammy. Lo atracaron, pero ¿será sonido o es un atraco real? Dice aquí el título de vialona. Bueno, ha estado sonando esta situación de DJ Sammy, que ha estado pues envuelto en esta situación de un atraco, y yo vi el video y de verdad, todo un show, o sea, no voy a decir que es un show desde el punto de vista de que es falso, pero sí es un show de que el supuesto atracador pues lo revisa y le hace que levante las manos. Ahí lo vemos el video, miren, 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 tremendo el atraco, o sea, si son atracadores de verdad, pues están perfeccionando sus técnicas, Dios nos libre. Entonces el productor y pareja sentimental, el artista urbana La Rosmaría, denunció a través de su cuenta de Instagram, la cual parece que está desactivada, porque no la encontré, que fue asaltado en el parqueo de su propia casa. Así que ahí vemos el video que pudo recoger. Villalona, vamos a corregir a algo, vamos a corregir a algo, y es que le va a lo del trabajo de este muchacho. DJ Sammy, uno de los productores de los grandes éxitos de Secreto, el famoso biberón. No me venga usted a poner DJ Sammy, esposo de fulano. Vamos a darle la cabida, ¿tú entiendes? DJ, un productor de varios palos. ¿No entiendes, Villalona? Porque usted me lo quiere minimizar. No, 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 para nada, ¿eh? ¿No entiendes? Quiere minimizarlo, es un productor de varios éxitos, tanto de Secreto como de otros artistas de la República Dominicana. Pero por desgracia, sabe que ahora es más conocido por estar con Rosmaría. ¿Y por qué desgracia? ¿Y por qué desgracia? Desgracia, y tiene una relación con la cantante Rosmaría. Pero en su Instagram no hay fotos de ellos dos. No, pero ya felices. No, no, que son felices, Villalona, que están siendo felices ellos, respetando su... Yo puedo casarme mañana y usted no va a ver fotos. No, y tú eres muy discreto porque tú tienes muchas mujeres y nadie te ha visto con una. No, yo lo he visto poco, yo he visto dos veces o tres, con mujer y a él. Pero con una de las Camilitas, así una de las Camilitas la tenía que entregar, una vez en la feria, y después con la que todo el mundo lo ha visto. Pero eso, vamos a obviar eso, que tú no eres DJ Sam. Señores, la ola de atraco que se ha dado en Santo Domingo especialmente. Espera, 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 que hay men. Men, uy. El programa paralelo. Men, espérese. Espérese que estamos aquí. El men. Es boceado que usted está bien. Está lejos. Pues bien, esto, esto que se ha dado en los últimos días por las redes sociales, han sonado muchos atracos, mucha violencia, y mataron a un niño, saliendo del aeropuerto y todo. Dios va a hacer un llamado a los muchachos que roban. Hay maneras de usted buscarse su dinero, que no es robando. Dejen eso. Dejen eso. Que eso es lo que trae la muerte. Ustedes nunca han podido con la policía. Usted nunca ha podido con la policía. O sea, la familia más grande que hay. Entonces, si usted está emprendiendo nuevamente en el robo, en el atraco a mano armada, piensa en sus familias y tiene hijos. En las mujeres no, porque hay mujeres que apoyan eso. En su madre, en su padre, que cuando usted se muera, ese dolor que usted le va a causar a su madre no se lo quita a nadie o a su padre cuando le matan un hijo. Eso no desaparece. Entonces, coja cabeza. Ah, que no se encuentran. Esas son excusas que no se encuentran de trabajo, porque ello hay de todo en este país. Usted puede capacitarse. Usted puede salir a vender a tapincho y rolo. O helado. Usted no puede hacer helado de fundito y ságalo a vender. Que ya que hace doscientos y dos y medio. El robar, eso no es gente sabia. Yo nunca he visto que un atracador... No, ese edificio lo hizo fulano, el atracador. Ahora, si tú lo has visto, yo quiero que tú me desmientas aquí. No, no, nadie ha visto eso. Los atracadores se ven los edificios ni sementen. Esa finca la compré yo robando pa' sola. Ni una jipeta. Ano fulano compró un Audi quitando pa' sola. Quitando cadena. Tiene una villa en Jarabacoa. Fulano del tal que atraca en pa' sola, roba pa' sola. Usted nunca ha visto eso. Entonces, para que usted crear ese hábito de ser ladrón. Piense. Póngase a estudiar. Póngase a hacer un curso. Usted tiene amigos. Habla. Mire, yo me quiero quitar de esto. El vicio también. Busque de Dios. Lea la palabra que lo va a llevar a un camino bueno. Lea la Biblia. Descarguele aquí. Que yo hay Biblia ahí en Apple Store. Una Biblia. Usted vaya leyendo. Dios, aclárame la mente. Porque usted tiene que poner de su parte. Porque lo están matando a todos. No es que lo maten. Porque usted está cumpliendo. Usted sale para la calle a un propósito. A matar ya que lo maten a usted. Pero el dolor que viene. Que la noviecita que usted tenía. Que la mujer que usted tenía. Que su papá. Que su mamá. Que el hijo. Piense todo eso. ¿Hasta dónde que vamos a llegar? Y es por temporada que le cae esa loquera. Ahora. No sé si el tema aquí. Que no lo hemos hablado. De que el niño que mataron. Sí. Que el niño que mataron en Santiago. Pues fue en una situación donde el amigo. Fue el que organizó eso. El amigo. El mejor amigo. El amigo. De ese del padre del niño. Fue el que organizó el atraco. Entonces. Hasta para usted conseguir un dinero. No diga cuánto tú tienes. Para que sepa. No diga cuánto tú tienes. Porque el diablo está al acecho. Mente vaga. Sendero del demonio. Cuando usted tiene la mente vacía. El diablo ataca. Sí. Conmigo no. Una batalla que yo tengo. Con lo malo. Es una batalla. Y yo serse llamado el pobre niño. ¿Me entiendes? Increíble. Como. Ese papá. Ahora mismo. Porque. Hay gente que dice. Que no están llorando. Es mejor que lloren. La gente que no llora. Que no expresa dolor. Cobra la muerte. Claro. Cobra la muerte. Usted ve ese papá hablando. Callao. Eso es. Es removidimiento. Mírenlo ahí. Su pana full. Almuelo al atraco. Parece que. Que él. Había dicho. Que tenía un dinerito. Que venía para acá. Y venía para acá. No. Fulano va a contar. Y va a estar ahora. Seguro. Hoy hablándole. Pero yo espero que lo traigan. Ese tipo para acá. Yo creo que está apresado. Es parte de los apresados de aquí. Ahí está aquí. No. Porque él está en Nueva York. Ah. Bueno. El cómplice. Está en Nueva York. Y mira. A una criatura le quita. Que fue para el padre. Que iba. El. El. Atraco. Señor. Pero. Líbrame. ¿El tiro será? Porque. Bueno. Líbrame a mí. De una situación así. Líbrame. Señor. A mí. Y a los míos. Ahora. Ahora Néstor. Ahora Néstor. Esta situación que estamos viendo. DJ Sammy ahora. Pero aunque ya fue en Estados Unidos. Este niño. Cherry. Estamos viendo ahora que los urbanos son ahora. Están en el objetivo de los delincuentes ahora. Todo el artista. Que es músico urbano. Tiene que tener su seguridad. Usted ve que la gente se quilla. Que fulano no me deja. Que fulano no. Que usted tiene que cuidarse. Porque usted no sabe quién es quién. Usted. Ya está en una palestra. Que usted tiene. Que cuidar su vida. Porque hay un oro. Quieren tener el oro suyo. Quieren tener el anillo. Quieren tener todo. Yo tengo oro. Usted me está viendo con los oros. Ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque podrán. Ah. Fulano. Vamos a atracarlo. Vamos a quitarse. Eso es lo que estamos viviendo. Pero. El que hace eso. Yo te aseguro a ti. Que desde pequeño no le enseñaron los valores de la vida. No le dieron una educación. Yo te apuesto a ti eso. Que el que se quiera dañar. Él lo piensa tres veces. Incúlquele a sus hijos. En su casa. Los valores. No es que los niños no pueden trabajar. Es que usted lo va a acostumbrar. No para que él se mantenga. O no es explotación infantil. Usted lo lleva a un taller de mecánica. Mire. Hable con el maestro. Mire. Enséñemelo. Que vaya aprendiendo. Computador. Un instituto. Valle. Inmediatamente usted sienta que el hijo suyo. Está deviando por otro lado. Que le llevan una para sola. Usted no le ha comprado para sola. Que le llevaron un carro. Usted no le ha comprado carro. Que usted lo ve con. ¿Quién te compró ese guillo? Búscame la factura. No entiende. Ahora. Hay situaciones que usted no la puede controlar. Que ya hay un tipo de 25 años. Viviendo en su casa. Quiere hacer lo que usted quiera a usted. Le cambia la cerradura. No entiende. No. Mi hijo tiene. Como tú quieras hacer lo que tú quieras ya. Esto es mío aquí. O esto lo pago yo. Usted recoge. Y se va. Y lo sentimos mucho. Ahora. Si usted huele un robo. Que el hijo suyo está. Y no se ha descubierto. Llévelo usted mismo. No ve. Yo lo vine a jatir preso. Una vez. Cuando yo empecé a ir al cuartel. A buscar noticias. Fue un señor. Sube en pandemia. Ah. Que el hijo mío estaba aquí. Que el hijo mío no era de nadie. El hijo mío vino de Nueva York. Y viene el coronel. Y dijo. No mire. El hijo suyo. Tenía una música altísima. A las 7 de la noche. Era a las 5. Lo que le queda. A las 7 de la noche. Los vecinos le dijeron que bajara la música. No la bajó. Y cuando fuimos. Él se puso de malcriado. Y el tipo dijo. No. Yo quiero que me lo dejen hasta el lunes. Fue un viernes. Hasta el lunes. Que usted me lo deje. No me lo suelten para nada. Hasta el lunes. Nos vemos. Gracias. Y se fue. Eso es un padre. Yo te apuesto que cuando él salió de ahí. Le dijo su vaina también. Claro. Entonces nosotros debemos. Como padre. Inculcarle los valores. No. Usted ve que el hijo suyo quiere hablar con usted. No le pase la table. Ven mi hijo. Y hable. Que le tenga confianza. Desde pequeño. Que cuando le duele la cabeza. Vaya y le diga a usted. Mira papi. Me duele la cabeza. Papi. Tengo hambre. No. Cada vez que el niño venga. Usted le pase un teléfono. Vete. Para que te embulle. Por ahí. En YouTube. Usted busca hasta como ustedes saben. Una pistola. Es mi opinión sobre este caso. Sí. Mira. Sobre el caso de Sammy. Yo. Tú sabes que hay sonidos. Y ese tipo de cosas. Con los atracos. Lamentablemente. En la ciudad de la capital. La cosa. En los barrios. Allá. La cosa está muy fuerte. Con los atracos. Y realmente. Vemos el de DJ Sammy. Porque es una figura público. Una figura pública. Pero. Diario. Hay atracos. Diario. Tú pones las noticias. Locales. De esas zonas. Y hay muchos atracos. Siempre. Siempre. Se está mencionando. Que atragaron a fulano. Que sí o qué. El vandalismo. Los muchachos. Jóvenes. Que pertenecen a la banda. Ese tipo de cosas. Tenemos un tiempo viendo eso. Allá. En esa parte de la capital. En los barrios. Y eso está azotando. Sabemos ya. Con la banda. Que han acabado. Por ejemplo. Mira. En esto. Creo que fue. Ayer o antes de ayer. Que mataron dos muchachos. Que eran mellos. Que tenían un alto. A uno barrio. Y así hay un sinnúmero. De chamaquitos. De esa edad. Así. Subiendo rapidísimo. Haciendo malo coro. Yo por eso. No dudo. Lo de DJ Sammy. De que lo hay. Aunque se ve. Lo grabaron. Tú sabes. Lamentablemente. Ellos siempre hacen una movie. Un sonido. Para las redes. Y por eso. Hay veces que. Como que difícil de creerlo. Pero yo. En el fondo. Me atrevo a creer. Por el vandalismo. Que hay. Allá en Santo Domingo. Con los barrios. O sea. Está bien fuerte. Los chamaquitos. Andan durísimo. Tan rápido. Las armas de fuego. Miren. Estos días salieron. Salieron. Una mujer. También. Con unas armas largas. En un live. Que hay empresas. Que hay empresas. Querían brillar. La brillaron. Que ahí tienen el sonido. Entonces. Yo lo subí. A mi red. Y aquí también. En la red de Telenor. Entonces. Están muy rápido allá. En esa zona. Es que está más. El que más está sonando. Y también en Santiago. Está también. O sea. En Santiago también están acabando los atracadores. Entonces. Al parecer la policía por allá todavía no se ha puesto las pilas realmente. Con el patrullaje. Y digo por allá. Porque por lo menos aquí en San Francisco. Está suave. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No se oye. Se oye poco. ¿Me entiendes? Sí. 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 La poca. La poca. A veces que se han oído. Eso es raro. Gracias a Dios. Porque eso. Eso. Porque por la fuente. Por la más fuente de empleo. Más fuente de empleo. Y también. Seguridad. Porque la policía. Realmente también patrulla mucho. Ese tipo de cosas. Que yo. Cuando un policía me para de noche. Un ejemplo. Que casi yo no me para allá. Porque no sé en a uno. Tú sabes. Pero no me para allá. Me siento heavy. Coño. Están parando. O sea. Sospechoso. De lo que. Yo. Estuviendo mala costumbre. De maldecir los policía. Antes. Cuando uno era más joven. Cuando uno paraba. Sí. No. Yo le digo. No. Están haciendo su trabajo. Gracias. Yo tengo todo. Al día. Uno identifica. Tengo todo el día. Mira. Yo trabajo. Y ese tipo de cosas. Aquí. Y ando bien. Tipo de cosas. Está bien. Gracias. Sigan así. Tipo de cosas. Tipo de cosas. Pero realmente. Realmente. Allá. Allá. En la capital. Se está viendo demasiado. Demasiado los atracos. A este tiene que cuidar. La policía tiene que armar un equipito. Lo montarle un carrito. Un aguagua. Un aguagua roja. Viene ahí. Y peinar. Yo quisiera que vuelva a Candelier. Ay. Ya. Es candela. Pura. Donde él. Ay. Ya está retirado. No puede volver. Está retirado. Está retirado. Pero Candelier le puso la pila. No se va a acabar la delincuencia. ¿Te acuerdas? No se va a acabar. Y entonces. Espérate. Coman Fermín. Camino. Oye. Esa la pila de la policía. Camila. Pues si tú no sabes la historia. Que aquí había una zozobra. Él era así mismo. Pero en el país entero. Y ahí se puso. Y dijo. No. Espérate. Vamos a arreglar esto. Pero los derechos humanos. ¿Verdad? Y ese tipo de cosas siempre dañan la cosa. Y lamentablemente lo tuvieron que sacar por una vía que no era. Por eso mismo. Pero hice un trabajo. Ok. Ya entiendo. Bien. Entonces. Siguiendo con el. Está acabando con todo el mundo. Siguiendo con la línea de Sammy. Realmente como dice Bellalona. En el caso de los urbanos. Creo que más está azotando la delincuencia en estos días. Deben de tener cuidado. Y andar con su seguridad. Como menciona Néstor. Porque están en el ojo del huracán. En la mira de los delincuentes. Y más en esa zona de Santo Domingo y Santiago. Que lamentablemente está en una ola de atracos. De robos. Y a lo que vemos es directamente a personalidades. Que ya lo van ubicando en este caso. Ya las autoridades policiales. Tienen que mejorar lo que son las rutas. Lo que son las visitas. Y todo eso por esos barrios. Para cuidar y proteger lo que es la seguridad ciudadana. Porque está bastante grande en este ámbito. Y como mencionaba Néstor. Es por tiempo. Porque lo atracos. Que están atragando en tal sitio. A tal hora. Como mencionaba mucho aquí. Y por tiempo se quitan. Pero ahora hay una ola bastante fuerte. Que tenía mucho. Que no se sonaba de esa manera. Gracias a Diego mencionaba a los muchachos. Aquí ya eso ha bajado un poco. Ya por la tasa de empleo. Que San Francisco está creciendo un poco más. Y todo eso. Los cursos. Y las cosas están haciendo para distraer la mente. Y que se centren en algo. Pero ya esas ciudades. Tanto Santiago. Santo Domingo. Ciudades más desarrolladas. Más grandes. Entonces quieren buscar la costa más fácil. Y hasta ahora las autoridades en ese ámbito. Tienen que ponerse las pilas. Y tanto el ciudadano. Artista. Lo que sea. Cuidarse en la calle. Saber por qué lugar usted cruza. Porque lamentablemente. Ya hay que andar ahora. Que ni en la sombra de uno. Se puede confiar. Y con ojos en la espalda. Porque el estado está bastante fuerte. Y no queremos que estén habiendo más casos así de atraco. Y que pase a mayores. Bueno. Así es. Una pena. Que esto esté ocurriendo. Y que al parecer está tocando a los artistas urbanos. Esperando que no sea un sonido de DJ Tami. Porque se va a quemar muy feo. Porque estaría utilizando algo muy delicado. Algo muy fuerte. Yo creo más lo de esa amiga del Cherry. Lo del Cherry para mí eso. Sí. Lo del Cherry. Cherry no va a andar solo en Nueva York. Sí. Bueno. Ya veremos. Si más para adelante. Pues. Las autoridades dan declaraciones. Sobre. O un informe. Sobre este asalto a DJ Tami. Y ya veremos entonces. Cómo. Culmina esto durante el fin de semana. Si es que lo vuelven a tocar. Este tema.